En el puerto de Mazusa asaltan y roban a un campesino de 65 años quien llegaba del caserío Samán en el río Ucayali. Tres sujetos le arrebataron la suma de 350 nuevos soles. Al momento me asaltan dos y ahorita están con incúmplice de tres. Parece que es una banda que ellos siempre ya usaban de este problema. Usted al llegar, baja de la motonave. Como la plancha estaba casi prendida, no me daba opción. Entonces, de los cuales le logro agarrar a uno, el que le estorbaba al otro, que me metía la mano al bolsillo. Entonces, cuando yo, el otro, se tira la fuga y entonces yo le sigo al que me estorbaba y le logro a él capturar. Y le vengo trayendo a la comisaría. Agarré un palo para usar yo, pero era de mi justicia, ¿no? Y de esa manera le hago llegar allá a la comisaría. Y a Dios gracias, ahí me ha atendido el comisario y le he traído las cuales estoy aquí recuperando. Ya no el dinero siquiera, es una partecita ya, ¿no? Ya sabes, en esta estima pobreza que nosotros estamos ahorita viviendo. ¿Cuánto se han llevado? 420. ¿Y cuánto está recuperando en este momento? 270, no sé. 270. ¿Y a estos sujetos se han aceptado el robo? Sí, sí, ellas se encuentran acá en la comisaría. ¿Cuántos son? Me parece al momento son 13. Son 13. Ya son 13. Según ellos dicen... ¿A usted ya viene puerto ya lo que ha quedado? Sí, sí, lo que ha quedado. ¿Dónde le logra ubicar a estos delincuentes? Bueno, yo agarrándole al primero, el que le he traído a la comisaría, él logra ya declarar, decir que él les conoce en qué lugar viven y a todos. Entonces, de esa manera ya la policía actúa para poderles capturar a ellos. ¿Al momento que usted va, este sujeto, ¿estaban tomando desayuno con la familia? Ya estaban disfrutando el dinero, ya. ¿Ya se habían repartido? Ya se habían repartido. ¿Usted de dónde es, mi maestro? Yo soy de Lucayales, Samán. ¿De ahí venía a hacer un par de compras? Claro, seguro. Vengo yo trayendo. Todavía es un dinero que me ha hecho un encargo una señora para darle a su hijita que estudia acá. ¿Y el cuento le recibe en esa manera? Si a esa hora no hay seguridad en el puerto. No había nadie, al momento no había nadie. ¿Qué hora había sido? A las seis y media, más o menos. De día a día. De día a día, sí.